Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Un ojo de clase azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Todas las noches bella que yo bella, 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 que Me gusta que me descomode Y toda la noche voy a quedar Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería, papi, te estás duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Ya tú lo sabías Y ella dice Uno sota que se azul Y vamos reg等 tú Que ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Qué, que, que, que Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que Ella, que, que, que Que, 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 que Que, que, que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la jeep y repartiendo los cristales Domina to' la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Leita be' lele, desaparequeme Corre conmí, no se explotando como tenete Tu bella que andame, la bella que en el cine Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Leita be' lele, desaparequeme Corre conmí, no se explotando como tenete Tu bella que andame, la bella que en el cine Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegando en la pared Dj, sube de perreo Me gusta que me da incomodo Por la noche bella que voy Que voy, que voy, que voy, que voy 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 Que voy, que voy Anitta, Anitta Beso, beso pluma Una doble play Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Uno se da clase azul Y vamos de esto al club porque ella solo quiere Toda noche bella que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que La noche de bioqueo La noche de bioquero Quedame pegada en la pared DJ, súbete reba Me gusta que me descomode Toda la noche voy a quedar, todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie, que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso, pa' ser fequería Papi, yo te duro, ya tú lo sabías Tú haré mucho más de lo que pedías Y él diría que esta noche pasaría Y me arrequeja en la baldera, jate Y ella dice, una sorpresa azul y vamos a seguir con tú Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, que, que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la jeep y sigo partiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitado, lele, desapague, que me corre conmigo y no se explotando como tenete Tú y yo atuándome, la bella tiene alción Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Levitado, lele, desapague, que me corre conmigo y no se explotando como tenete Tú y yo atuándome, la bella tiene alción Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me da incomoda Perdón, no te ve ya Que, 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 que Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso, pluma Una doble pena Toma, 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 toma Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya, más de una paga recogerla Plan B, en la radio canta con sus nenas Uno se da clase azul y vamos, diga esto al club porque ella solo quiere Toda noche bella, que, o, bella, que, o, bella, que, o, bella, que, 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 que Tengo noche bella, que, o, bella, que, o, bella, que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ, sube al terreno Me gusta que me descomode Y toda la noche bella que Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase fequería Papi, yo te lo juro, ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías Y dirías que esta noche pasaría Que cuando tú me desplaza Y me requiere en la valle, nájate Y ella dice Unas llaves dertulia Ynn, fue, deje, por tu Y ella solo sost cause Por lo que08 bella, que, o, bella, que, o, bella, que, o, bella, que, 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 ¿qué Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y te empiezo a desarme Combina con la Yeezy repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace No se te ve, lele, no se apague que me Corre conmigo y no se apretando como tenete Tú veías cuando me lo veía aquí en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Leita, lele, no se apague que me Corre conmigo y no se apretando como tenete Tú veías cuando me lo veía aquí en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegado en la pared Dj, sube el perreo Me gusta que me lo incomode Por la noche, bella, que, 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 que Anita, Anita Beso, beso broma Por el du不不不不不不不 Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya, malde una pa crédito recojer la Plambé, en la radio, canta con su nena Un ocio de clase azul y pa' motivar a hacer club Porque ella solo quiere Toda la noche veía que cabello Quédame pegada en la pared, DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode, toda la noche veraqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí, pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así, el ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería, papi, tú estás duro, ya tú lo sabías Tú haré mucho más de lo que pedías, yo diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera, jate, y ella dice Una sorpresa azul y vamos viviendo el club Porque ella solo queda Por la noche bella Quédate, 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 quédate Conmigo se derrita y se deshace Rebita belele, desapágueme Corre conmigo, no se explotando como tenete Tu bella tuéndome, la bella tiene el son Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Rebita belele, desapágueme Corre conmigo, no se explotando como tenete Tu bella tuéndome, la bella tiene el son Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegando en la pared Dj, sube el perreo Mento que me incomode Perdonate bella Anita, anita Beso, beso pluma Pura WP Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llámate una paga recogerla Plan B en la radio que está con su nena Un ocio de clase azul y vamos directo al club ¿Por qué? Para de su nena Basta結果 que de las balderas Y ella dice Nosotras crece azul y vamo' pillato' a tu Porque ella solo quede Por la noche, baella Que-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka La bebé está abajo y te empiezo a desarme Combina con la Yeezy repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Te voy, Lele, tú sepas que es que me Corres conmigo y no se apretando como TNT Tú y yo cuando me sabía que en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Te voy, Lele, tú sepas que me Corres conmigo y no se apretando como TNT Tú y yo cuando me sabía que en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegado en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me lo incomode Por la noche de ella, que voy, que voy, que voy Y yo cuando me siento que 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 me Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya, maté en una paga a recogerla Plan B en la radio, canta con su nena Un ocio de clase azul y vamos, diga esto al club Porque ella solo quiere Todas las noches bellaquio, bellaquio, bellaquio Que, 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 que Todas las noches bellaquio, bellaquio, bellaquio Todas las noches bellaquio, bellaquio, bellaquio Quédame pegada en la pared DJ, súbete reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú lo mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Pa' verte hasta duro Ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías Y me dirías que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Una suerte que es azul Y vamos siguiendo tú Porque ella solo queda Por la noche voy aqueo Tengo bebés abajo y te empiezo a desarme Combina con las chicas y repartiendo los cristales Domina todas las clases Pero cuando estás conmigo se derrita y se deshace Leita, bailele Desapague, queme Corre conmigo, se explotando como tenete Tú veía que andame La bella que en el cine Mamita, hace mucho pensarlo Me voy con usted Leita, bailele Desapague, queme Corre conmigo, se explotando como tenete Tú veía que andame La bella que en el cine Mamita, hace mucho pensarlo Me voy con usted Quédame pegando en la pared Dj, sube el perreo Me gusta que me da incómodo Por la noche bella Que, 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 que Ahora lo me�� Toma, hap wire Toma Toma, toma, tom, 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 tom Toma, tomo, tom, tomo Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya, más de una paga recogerla Plan B en la radio, canta con su nena Uno se da clase azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Todas las noches voy a kill, voy a kill, voy a kill, voy a kill Lo veo lo que yo veo Que-que-que-que-que, que-que-que Una noche bella que yo veo Que-que-que-que Quédame pega de la pared DJ, sube este reo Vento que mi déscomode Y toda la noche voy a que todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso, papá se fequería Papá, ya te dudo, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere lavar de nada Y ella dice Una sorpresa azul y vamos viviendo tú Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Por la noche bella Que, que, que Que, que, que Que, que Que, que Que, que Que, que, que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la Yeezy repartiendo los cristales Que, que Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Llego lo vide Loave está bailelequis Loihitazinho no salve la manga Lo sé para que es caminar lo sabe lo que意思ia Lo sape que no Pero no se raticara Lo a людейero no salve la mala Martina esta noche You in a�� Llegan a la pared, DJ sube de perreo Me toque miedo incomode Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Anita, Anita Ah, ah, ah Beso, beso pluma Por la noche bella Toma, papi Toma, toma, tom, 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 tom Toma, tomo, tom, 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 tom Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya, ya, mate una paga recogerla Plan B en la radio canta con su nena Un ocio de clase azul Y vamos directo al club Porque ella solo quiere Toda noche bella Queda, 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 queda Y toda la noche veo que todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso, papá se fequería Papi, tú estás dudo, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice, uno sabe que ese azul Y vamos siguiendo azul Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Por la noche bella Que, 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 que 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 La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la jeep y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace Levitaba y lele Desapárqueme Corre conmigo y no se explotando como tenete Tú veías que no me Sabía que en el cine Mamita, si mucho pensalo me voy con usted Levitaba y lele Desapárqueme Corre conmigo y no se explotando como tenete Tú veías que no me Sabía que en el cine Mamita, si mucho pensalo me voy con usted Quédame pegado en la pared DJ Sube de perreo Que, que me da incómodo Por la noche bella Que, 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 que 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 Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una vaga recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Uno se da clase azul Y vamos de esto al club Porque ella solo quiere Toda la noche bella, 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 bella Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Que, que, que Que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Y toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería, papi, tú estás duro Ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías Y él diría que esta noche pasaría Y me arrepiaba en la baldera Y ella dice Una suerte que es azul Y vamos viviendo tú Porque ella solo queda Por la noche veía que Voy aqueo Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la Yeezy repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitado, lele, no se apague, queme Corre conmigo, no se apretando como tenete Tu bella tuéndome, la bella tiene el cine Mamita, sin mucho pensándome, voy con usted Levitado, lele, no se apague, queme Corre conmigo, no se apretando como tenete Tu bella tuéndome, la bella tiene el cine Mamita, sin mucho pensándome, voy con usted Quédame pegando en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me da incomodo Perdona, te bella Anitta, Anitta Beso, 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 pluma Una doble play Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga, recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Uno se da clase azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Esa cosa Toda noche bella, que, oh, vella, que, oh, vella, que, oh, vellake, oh, vella, que, keke, 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 keke De la pared DJ Sube a este reo Me gusta que me descomode Y Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú lo mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fequería Papá, tú estás duro Ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías Y yo diría que esta noche pasaría Y Me requiere de la baldera Y ella dice Una suerte cruz de azul Y vamos que ya está tú Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Que, 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 que Que, que, que Por la noche bella Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Corre el camino explotando como TNT Tu bella que no me, la bella que no es cine Mamita, hace mucho que solo me voy con los que Quedarme pegada en la pared DJ, sube el perreo Me gustó que me da incómodo Perdón no te ve ya que voy a, 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 que, 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 que Anitta, Anitta Beso, beso, pluma Una doble play Toma, papi Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Uno se da clase azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Todas las noches bella que yo Quedarme pegada en la pared DJ sube en este reo Me gusta que me descomode Toda la noche veras que todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso, papá se fequería Papi, ya te dudo, ya tú lo sabías Tú haré mucho más de lo que pedías Y dirías que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera, jate Y ella dice Tú no soy que crece azul y vamos creyendo el club Porque ella solo quiere Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y te quiso se desarme Combina con la jeep y repartiendo los cristales Que domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitable, lele, desapágueme Corre conmigo, no se explotando como tenete Tu bella que, no me, la bella que en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Levitable, lele, desapágueme Corre conmigo, no se explotando como tenete Tu bella que, no me, la bella que en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegado en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me de incomode Por la noche bella Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso, bruma Ahora no me ve Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya, ya, más de una paga recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Uno se está en clase azul Y vamos, diga esto al club Porque ella solo quiere Toda noche bella que, yo bella que, yo bella que O, bella que, yo bella que, 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 que Ok la noche bella que ¿Qué qué, 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 qué Quédame pegado en la pared DJ, súbete, reba Me gusta que me descomode Toda la noche voy a quedar Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Papi, ya está duro, ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Un ojo que crece azul Y vamos con este club Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Que, que, que Por la noche bella Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la Yeezy repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrete y se deshace Levitado y lele Levitado y lele Desapáguez que me Corre conmigo y no se explotando como tenete Tu bella que no me La bella que no es Mamita hace mucho pensándome Voy con usted Quédame pegando en la pared DJ sube el perreo No te que me da incomodo Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso pluma Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Uno se da clase azul Y vamos directo al club Porque ella solo quiere Toda noche bella que, oh, 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 bella Te reo, me gusta que me descomode Y toda la noche voy a quedar Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería, pa' ver, tú estás duro Ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías Y yo diría que esta noche pasaría Y me requiere de lavar de nada Y ella dice Una suerte que es azul y vamos siguiendo tú Pa' que ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Por la noche bella Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la jeep y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Leita bailele, desapágueme Corre conmigo, se explotando como tenete Tu bella que andame, la bella tiene el suel Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Leita bailele, desapágueme Corre conmigo, se explotando como tenete Tu bella que andame, la bella tiene el suel Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Que dado me piega de la pared Dj, sube de perreó Me gusta que me incomode Perdon Everybody буду Para Anitta, Anitta Beso, beso pluma Una doble play Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya, mate, una paga, recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Uno se da clase azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Toda la noche bea, 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 bea Toda la noche bea, 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 que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ, súbete reo Me gusta que me descomode Toda la noche veraqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase fequería, papi, ya está duro Ya tú lo sabías Tú harías mucho más de lo que pedías Me dijiste que esta noche pasaría Y me requiere de la balde en la jate Y ella dice Una sorpresa azul y vamos siguiendo el club Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que 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 Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y te piso se desarme Combina con la jeep y repartiendo los cristales Que domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Lleita, be, lle, le, desapague, queme Corre conmigo, se apretando como tenete Tu bella que andame, la bella tiene el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Lleita, be, lle, desapague, queme Corre conmigo, se apretando como tenete Tu bella que andame, la bella tiene el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegando en la pared Dj, sube el perreo Me gusta que me de incomode Por las noches bellas Que, 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 que Anita, anita Beso, beso pluma Por el WP Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó ser vida Ya, ya, más de una paga recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Un ocio de clase azul Y vamos directo al club Porque ella solo quiere No le derro qué no saber Toda noche yo voy a pequeño Veoieme a optimizing Que, 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 que Quédame pegando en la pared DJ, sube a este reo Me gusta que me descomode Y toda la noche voy a quedar Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Pa' ver, yo te lo juro, yo tú lo sabía Tú eres mucho más de lo que pedías Y yo diría que esta noche pasaría Y me requería en la baldera Y ella dice Tú nosotras cruces azul Y vamos siguiendo tú Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Por la noche bella Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y te empiezo a desarme Combina con la jeep y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrete y se deshace Leita, lele, lele, desapárteme Corre conmigo y no se explotando como tenete Tú veía que, no me La bella tiene el swing Mamita, hace mucho pensarla me voy con usted Leita, lele, desapárteme Corre conmigo y no se explotando como tenete Tú veía que, no me La bella tiene el swing Mamita, hace mucho pensarla me voy con usted Que, no me Quédame pegado en la pared DJ, sube al perreo No es que te mire como ven Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Anitta, Anitta Beso, beso, pluma Una doble play Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B, en la radio canta con sus nenas Uno se da clase azul y vamos, diga esto al club Porque ella solo quiere Toda la noche bella que yo, bella que yo, bella que yo Bella que yo, bella que yo, bella que yo, bella que qué, creé Toda la noche bella que yo, bella que yo, bella que yo, bella que yo Que, 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 que Que, que, que Que dame pegada en la pared DJ, sube a este rebate Mento que me descomode Toda la noche bella que yo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería, papi, tú estás duro Ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías Y me dirías que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice No, yo te crece azul Y vamos, que ya estás tú Porque ella solo queda Por la noche bella Que-que-que-que-que-que Que-que-que-que-que 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 Tengo bebés abajo y el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que DJ, sube el perreo Me toquen bien como bebé Por las noches bellas Anita, Anita Beso, beso, pluma Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya, ya, más de una paga recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Uno se está en clase azul Y vamos a ir a este club Porque ella solo quiere Toda noche bella que, oh bella que, oh bella, que, oh bella, que Quédame pegada en la pared DJ, súbete reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a quejo Pues el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fequería Papá, ya está duro, ya tú lo sabías Pero es mucho más de lo que pedías Y yo dije que esta noche pasaría Y me arrequedé en la baldera Y ella dice Una sorpresa azul y vamos a seguir hasta el club Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y te empiezo a desarme Combina con la chis y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Lleita bailele, desaparqueme Corre conmigo, aceptando como tenete Tu bella tu andame, la bella tiene el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Lleita bailele, desaparqueme Corre conmigo, aceptando como tenete Tu bella tu andame, la bella tiene el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared Dj, sube de perreo Me gusta que me da incomodo Perdona, te bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Beso, beso, pluma Una WP Toma, papi Toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo, 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 tomo Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya, ya, mate una paga a recogerla Plan B, en la radio canta con sus nenas Uno se da clase azul Y vamos, diga esto al club Porque ella solo quiere Toda noche, bella, que Que, que, que Voy a verte bella Que, 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 que Que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a quejo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Papi, ya te duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Tu nosotras cruces azul Y vamos tu yendo azul Pa' que ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Por la noche bella Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la jeep y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Revita, ve, lele, desapáqueme Corre el camino, se explotando como tenete Tu veías dándome, la bella tiene el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Revita, ve, lele, desapáqueme Corre el camino, se explotando como tenete Tu veías dándome, la bella tiene el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quedame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me da incomodo Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso, pluma Pura doble play Papi Toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo, 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 tomo Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con su nena Unos de clase azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Toda noche bella Que, 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 que Que, que, que Toda noche bella Que, que, que Que, que, que Que, que, que Que, que, que Que, que Que, que Quédame pegada en la pared DJ Suba el TRO Ah Me gusta que me descomode Y Toda noche bellaqueo Porque el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú lo mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Pa' verte todo Ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías Y me dijiste que esta noche pasaría Y Me requiere de la baldera Jate Y ella dice Una suerte de clase azul y vamos directo al club Porque ella solo quiere Por la noche bellaqueo Que, que, que Que, que, que 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 La bebé está abajo y te empiezo a desarme Combina con la jeez y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrete y se deshace Lleita, bailele No se apague que me Corre conmigo y no se explotando como tenete Tú ve y atándome La bella que en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Lleita, bailele No se apague que me Corre conmigo y no se explotando como tenete Tú ve y atándome La bella que en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo No se apague bien como ven Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso, pluma Una WP ¡Suscríbete al canal!